Creo que después de todo, no nos y para volar. ¡Cielos! ¡Mis amigas medusas! ¡Ves que me voy dando a volar sin pantalones! Creo que eso demuestra... Si nadie o puedes volar, las alas te hacen llorar. Los globos no flotarán y sin viento caerán. Y mis pantalones también soñarán. Pues para volar solo basta la amistad. ¡Sí!